Buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos a este espacio donde les voy a mostrar el tema de las bases de datos, más específicamente las bases de datos que tenemos por suscripción en la biblioteca. Mi nombre es Jessica González, acá está abajo mi correo de contacto, de todas formas al finalizar se los voy a dejar en el chat y como se lo ve, la capacitación estará grabada, porque tenemos un canal de YouTube, el cual también se los voy a dejar al final, el cual ustedes se pueden suscribir, pueden acceder a él de forma normal, para poder ver esta capacitación y otras tantas que se han hecho también. Bueno, voy a empezar entonces con un tema un poquito teórico, con algunos conceptos que hay que tener en cuenta, para luego ya pasar a la parte práctica, mostrándole las bases de datos. Comienzo con esta pregunta, ¿en dónde buscamos la información académica y científica? Como dijo ahorita el profe, como ya están, digamos, en un ámbito que se requiere información mucho más confiable y precisa, ¿cierto?, que es el ámbito académico, en depresión y demás, generalmente nos sirve Google, ¿cierto? Google o bueno, cualquier otro buscador que utilicemos para buscar información de manera cotidiana o manera así académica. Google ya no nos va a servir tanto, porque lo que hace Google es arrojarnos sitios web que muchas veces no nos son tan confiables al momento de realizar esos casos académicos que necesitamos en las carreras o en las materias que nos piden. ¿Por qué? Porque no cumple con criterios, por ejemplo, como de autoridad, es decir, no hay un autor presente. No sabemos bien quién fue la persona que lo escribió. Tampoco hay una fecha visible, entonces no sabemos en qué año se publicó, si es reciente o no. El tema es que se actualizan mucho, muy rápidamente, entonces hay que estar actualizados en eso. Y también no hay las referencias ahí, es decir, no sabemos de dónde sacó la información. Esa persona es información para escribir, ¿cierto? Son aspectos que hay que tener en cuenta que son bastante importantes. Entonces, por lo menos, como estamos en un ámbito mucho más académico, Google ya no nos va a servir tanto. Bueno, no nos va a servir, pero tenemos otras cositas más básicas. Pero es mejor buscar esa información en libros, repositorios o en este caso, las bases de datos. Y todo eso va a estar alojado en las bibliotecas, ya sea físicas, ¿cierto? En las cuales ustedes puedan acceder a nuestra biblioteca, o virtuales, como en este caso, que nos va a mostrar, por así decirlo, la biblioteca virtual, que es donde están alojadas las bases de datos y las plataformas de libros electrónicos. Las bases de datos, entonces, son recopilaciones de publicaciones de contenido científico técnico, como artículos de revistas, libros, tesis, congresos de contenido temático, que tienen como objetivo reunir toda la producción bibliográfica posible sobre el conocimiento. Generalmente, siempre buscamos en las bases de datos porque queremos artículos. Pero en ellas también tenemos libros, tenemos tesis, congresos, archivos de audio, imágenes, ya múltiples fuentes que van a tener los criterios que mencioné ahorita, que son confiables y pertinentes porque todo lo que está basado en las bases de datos, en las plataformas de los libros electrónicos, todo eso ya pasó por un proceso de revisión por parte de expertos, lo cual lo hace más confiable. Es decir, yo no voy a encontrar en una base de datos algo que no haya pasado por un proceso de revisión, cosa que pasa mucho cuando buscamos páginas de Google. Cualquier persona puede crear un blog, ¿cierto? Y publicar ahí sin saber del tema y sin que alguien lo revise. No, cualquier persona la puede hacer. En las bases de datos esto no es igual. Las personas pasaron por varios procesos para verificar si la información que está publicada o que ellos publican, si es válida. Por lo que les dije, es más importante buscar en esas páginas. Existen dos bases de datos. Unas de acceso abierto a las cuales ustedes pueden acceder de manera gratuita, desde cualquier lugar, ¿cierto? Sin necesidad de suscribirse o loguearse. Y las que son de suscripción, que son las que tenemos en la página de la biblioteca. Son de suscripción porque son de pago. Eso no quiere decir que ustedes tengan que pagar por ellas o para buscar en ellas, ¿no? La universidad ya lo hizo por ustedes. O, de hecho, ustedes en la inscripción de cierta forma también pagaron para acceder a ellas. Entonces, también. Las bases de datos también son específicas. Es decir, hay bases de datos que se centran solamente en un área del conocimiento. Entonces, por ejemplo, tenemos una para leyes, podemos tener otra, no sé, para ingeniería. Otra solamente que hable sobre química, otra que es sobre física y multidisciplinarias, que abarcan diferentes áreas de conocimiento. Entonces, hay una base de datos que habla sobre química, ingeniería, contrabilidad, administración, ciencias sociales, ¿cierto? De manera general. También, ahorita cuando las veamos, las que son en la biblioteca, más o menos les estaré diciendo cuáles son más específicas y cuáles son más multidisciplinarias para que ustedes también las identifiquen y sepan en dónde van a ir a buscar y en dónde no. Porque a veces abrimos una. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, sobre historia. Entonces, si yo voy a abrir un algo sobre química, pues obviamente no me va a aparecer nada relacionado con historia, ¿cierto? Entonces, también es bueno saber eso. Ya antes de empezar a realizar la búsqueda de manera práctica, como lo vamos a ver ahorita, yo tengo que empezar a plantearme o responderme una serie de preguntas en relación al tema que voy a empezar a investigar. Esta serie de preguntas, este conjunto de preguntas es lo que se llama, o lo que se le denomina una estrategia de búsqueda. La estrategia de búsqueda me permite a mí organizar mis ideas. De cierta forma, cuando estoy con un tema de investigación, tengo temas muy amplios, no sé bien qué abarcar, entonces por esta estrategia de búsqueda voy organizando eso. Y también para poder tener mejores resultados en las bases de datos, cuando ya esté realizando la búsqueda ahí. La primera pregunta que yo me tengo que responder es el tema. ¿A qué voy a investigar yo? ¿O qué voy a consultar? En este caso, digamos que es el cambio climático. Si debo nuevo o si ya lo conozco, digamos que tengo un conocimiento en medio medio, ¿y dónde voy a buscarlo y cómo voy a hacerlo? Entonces ya sé que voy a buscarlo, es en bases de datos porque quiero artículos. O me interesa sobre los libros, entonces ya sé qué voy a hacer. Voy a ir en las plataformas de libros. Esta es mi primer paso o las primeras preguntas, la primera pregunta, yo tengo que responder. La segunda es qué palabras claves voy a utilizar. Las palabras claves yo las utilizo o las busco en tesauros o en diccionarios especializados. Los tesauros son aquella herramienta que me dice a mí el término más apropiado, el término más adecuado, es cierta palabra que utilizo mucho en manera cotidiana. Ejemplo, plástico. Damos que de manera cotidiana yo digo plástico, ¿cierto? El envase de plástico normal. Pero de manera especializada o en áreas como ingenierías y demás, yo utilizaría más como polímeros. En su paso igual que con los tesauros. Los tesauros yo pongo una palabra y él me dice a mí, este es el término más adecuado y estos son los términos relacionados. Yo por el término más adecuado, por los de relación, es por las palabras que voy a buscar. O sea, todo eso que me arroja a mí el tesauro me va a servir. Y los diccionarios especializados me sirven para yo encontrar sinónimos u otra forma de llamarles las palabras claves. El tercer paso ya es delimitar. Delimito por los años, ¿cierto? Por la cantidad de años. Tiene esta información de hace cinco años, que se publicó hace diez, que se publicó hace treinta años, también a la área geográfica, ¿cierto? Si lo quiero en un país en específico, por ejemplo, el cambio climático en Colombia, en América Latina, ¿cierto? Establecer qué tipo de fuentes quiero recuperar. Y recuerden que no solamente tenemos artículos de revistas, sino también libros, periódicos, tesis, videos, imágenes. Entonces, quiero también revistas o quiero libros o todo lo que me caiga. Esto también lo tengo que ir a empezar a hacerlo, o empegaría a definir. Y ya el cuarto paso de la estrategia búsqueda sería utilizar los conectores u operadores booleanos. Son tres, AND, OR y NOT. Estos tres lo que van a hacer es especificar las relaciones entre esos términos, entre esas palabras claves en la búsqueda. Cada uno sirve para diferentes cosas. Siempre hay que utilizarlos así en inglés como las están viendo y siempre en mayúscula pueden anotarlos, pueden tomar un pantallazo esto. AND, OR y NOT. Y cómo es que sirven para diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, el AND me busca los documentos que contengan esas palabras. Ejemplo, yo quiero sobre el conflicto y las víctimas. Yo no voy a buscar conflicto y las víctimas. No, conflicto AND víctimas. Si yo quiero el cambio climático en América Latina, cambio climático AND América Latina. El OR es, me busca los documentos que contengan cualquiera de esas palabras. Se utiliza más que todo para sinónimos u otra forma llamarle o términos relacionados. Como les decía, todo eso, que más roja la mente es, Auro, el término más adecuado o términos relacionados y hasta la palabra clave que yo saqué o que yo digo muy cotidianamente, todo eso me va a servir a mí para buscar. Entonces, no sé, por ejemplo, cambio climático OR calentamiento global. O en este caso, docente OR profesor o también OR maestro. Si yo solamente busco por una, van a ver otros documentos que se van a perder, que no me van a mostrar porque solamente busqué por una. Tengo que tenerla en cantidad para realizar varias búsquedas y así que me arrojen bastantes resultados y resultados más adecuados. Si yo solamente me quedo con una, puede que con esa una no me aparezcan casi resultados, ¿cierto? O me aparezcan muy poquitos, pero es porque probablemente se llame de otra manera o se utilice otra palabra para referirse a eso. Y el NOT es el que menos se utiliza, pero de todas formas, este lo que va a hacer es excluir. Es decir, que no busque sobre esa palabra. Entonces, quiero sobre la depresión, pero en niños y en adultos, pero nada en adolescente. Entonces, pongo NOT adolescente y ahí está excluyendo esa palabra, adolescente. Entonces, el resumen serían estos cuatro pasos. El tema que voy a investigar, las palabras claves respecto al tema, qué delimitación voy a realizar, de cuántos años, si lo vas a entrar en un área geográfica en específico, qué tipo de fuentes y libros, tesis, revistas y definir y luego más adelante utilizar los conectores boleanos que me van a servir. Ya una recomendación final sería evitar preposiciones y conectores en la búsqueda. Es decir, evitar palabras como las, los, en, y, de. Por lo mismo se utilizan los conectores como reemplazo de muchas de esas palabras, porque si yo, por ejemplo, busco cambio climático o calentamiento global, lo que va a hacer ella es buscarme por la palabra O. Entonces, ¿cuántos documentos no tiene la palabra O? Un montón. Entonces, a veces no me va a arrojar suficientes resultados o me va a arrojar muchos, pero que nada que ver. Entonces, siempre es mejor evitar esas palabras. Entonces, buscar de atrás a cinco palabras claves, como les dije, no solamente quedarse con una. Si se quedan con una, van a ver otros resultados que se van a perder, que les puede servir, pero que se van a perder si no buscan por esas otras palabras claves. Lo mejor es tener gran cantidad y utilizarlas o ir mezclándolas todas. Hacer la búsqueda en comillas. Las comillas se utilizan cuando son dos palabras juntas. Entonces, y las quiero de manera exacta. Ejemplo, cambio climático lo tengo que poner en comillas. Calentamiento global lo tengo que poner en comillas. Si quiero algo en América Latina, América Latina tiene que ir en comillas. No sé, otro ejemplo. Por ejemplo, no sé. Recursos naturales. Recursos naturales tienen que ir en comillas. O sea, todo eso tiene que ir en comillas. El inglés es el lenguaje universal. Entonces, cuando busco en inglés los resultados serán muchísimo más y también estarán mucho más actualizados. Hay temas que en español casi no se publica. Entonces, después de que el último documento que salió haya sido por allá de 2019, pero cuando busco en inglés, ahí sí hay temas de este año. Hay documentos sobre ese tema de este año. Leer el título, el resumen de las palabras claves. Con estos tres aspectos yo me doy cuenta si el artículo o el documento que voy a empezar a leer, si me va a servir o no. Porque solemos leer así, sin fijarnos solamente en el título. Nada más. Entonces, a veces no nos damos cuenta. Entonces, digamos que estamos perdiendo tiempo ahí leyendo algo que probablemente no me va a servir. También por esos tres aspectos no me voy a dar cuenta si sí o si no. Y ya por último, aprovechar las herramientas que tienen las bases de datos. Ahorita les muestro algunas. La escuela les va a servir de mucha utilidad para todos ustedes. Le va a borrar también mucho tiempo en muchos trabajos. Entonces, lo mejor siempre es utilizar esas herramientas. Listo. Bueno, entonces, no sé si me tienen preguntas o alguna duda. Voy a pasar a compartir mi pantalla mientras tanto. Ahí ya se ve la pantalla. Sí, ya la vemos. Sí, listo. Gracias. 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 Bueno, entonces, como les decía, hay dos tipos de bases de datos. Una es que son de acceso abierto. Una de ellas es Red Alic. Y de no son de acceso abierto porque pueden buscar sin necesidades como en suscribirse o de loggearse por algún lado. Esta es una. Otra sería Dialnet. Acá también. No es necesario suscribirse o loggearse para buscar en ella. Esas dos son de acceso abierto. Y por estas cositas de las que yo les decía que era bueno utilizar Google solamente para estas cositas. Para buscar, ya sean tesauros o para buscar las bases de datos de acceso abierto. Nada más. Ya para acceder a las que son por suscripción, es decir, las que están en la biblioteca, nos vamos al tda.edu.co. Estamos en la página principal. Y nos vamos. Y allá por biblioteca es un camino. La biblioteca. Y acá está. Encuentra aquí las bases de datos y libros electrónicos. O por esta partecita hay unos botones. Cierto. Como unos circulitos. Se van al segundo. Y ahí dice bases de datos en suscripción. Es verdecito. Y al lado los libros electrónicos que es gris. De todas formas acá hay otros. Que les puede servir. Como el reglamento. La encuesta. También por si en algún momento desean realizarla. Pero un camino, digamos, más directo es. Usuarios. Por este lado. Usuarios. Campus TDA. Y acá ya ingresan con su usuario y contraseña institucional. O solamente ingresan a campus tda.edu.co. Que también es como un modo directo. Campus. Campus. TDA.edu.co. Y no me dio, pero bueno. A.TDA. Campus.tda.edu.co. También. Y miren que son varios. Caminos. Para ustedes acceder. Este es el único usuario y la única contraseña que les va a pedir a ustedes. Para poder buscar en las bases de datos y descargamos los documentos. Solamente les va a pedir esto. Vean acá. Ingresar. Y aquí están bases de datos y libros electrónicos. Y acá ya tenemos las bases de datos y los libros electrónicos académicos para la comunidad universitaria. Es decir, por pertenecer al tecnológico de Antioquia. Tienen acceso a todas estas plataformas y todas estas bases de datos que les voy a mostrar a continuación. Y de manera gratuita. O sea, esto ustedes no lo van a tener de manera gratuita en Google. Son de pago, como ya dije. Y el tecnológico ya pagó por ustedes. Para que ustedes lo puedan hacer solamente con el usuario y esa contraseña que les mostré al principio. Es solamente bajar. ¿Cierto? Normal. O dale acá. También. Acá hay un buscador. Por si ya utilizaron uno y les gustó bastante. Entonces lo pueden buscar ahí directamente. Por ejemplo. Alfa. ¿Cierto? No, aquí están. ¿Y alguno ha utilizado alguna de estas bases de datos de plataformas? ¿Cómo la ha ido? ¿Cuál ha utilizado? ¿O la primera vez que ven esto? ¿Es así? ¿Me pueden decir? La primera vez. Gracias. ¿Alguien más? Yo las vi, pero en el Sena. ¿En dónde? En el Sena. Ah, listo. Gracias. ¿Alguien creo que más iba a hablar? No sé. Yo también utilizaba sobre todo las de los libros. Ajá. Gracias. Bueno. Algo también con el Sena y esto, ya que lo dijeron por ahí. Es que digamos que cada universidad, como cada institución, paga por ciertas plataformas, por ciertos libros. Entonces, puede que muchas de las que estén acá no estén en el Sena y muchas de las que estén en el Sena no estén acá. ¿Cierto? Porque pagamos también dependiendo de las carreras, de los programas que se oferten. Entonces, claro, como mencionas mucho más general, puede que tenga otras que no estén aquí. Entonces, y eso pasa con muchas universidades. La Nacional, la FI, no sé, UPB, la UDA. En tecnológico, cada uno paga por diferentes plataformas y diferentes bases de datos dependiendo de sus programas y también de la necesidad que vean los usuarios. En este caso, bueno, le voy a dar una pequeña descripción sobre algunas, ¿cierto? Sobre estas. De nuevo, porque hay unas que son específicas, que solamente se entran a ciertas áreas de conocimiento y hay otras que son mucho más generales o multidisciplinarias. Entonces, también para que así por encima, vamos a hacer primera instancia, sepan cuáles sí o cuáles no les puede servir en un futuro, entonces empiezo ECO y Libro. La persona que está utilizando las plataformas, ¿cuál utilizaste? Las plataformas de Libro, si te acuerdas del nombre. La chica de ahorita. Estas dos son plataformas de libros electrónicos. Acá solamente van a encontrar los libros electrónicos. Son multidisciplinarias, es decir, abarcan diferentes áreas del conocimiento. Es en español, ¿cierto? Su mayoría tienen gran cantidad de libros en español y el texto completo, es decir, los libros completos. Son dos plataformas muy buenas y libro también para aquellas personas que les gusta, así leer literatura, lo pueden hacer también por aquí. ¿Cierto? Claro, estos no están todos los libros, pero sí hay una cantidad o algunos libros de literatura también. Legis Comets es una base de datos más enfocada a la parte comercial. Todo lo que tiene que ver con exportaciones, importaciones, aduanas y demás, o negocios internacionales, es por esta base de datos. Expertas, legis mobiliar y arancel. Estas tres son bases de datos normativas y legislativas, pero muy enfocadas también a la parte comercial. Estas cuatro están relacionadas. AmbientalX es una base de datos más enfocada a la parte ambiental. O sea, ahorita la vemos. También es un poquito más legislativa. Hay muchas más leyes, pero también tienen gran cantidad de artículos y noticias. Leyes Info es una base de datos, como su nombre lo dice, más enfoca la parte de leyes, decretos, normas y demás de manera general. Salud y leyes es una base de datos enfocada a las partes de la salud, por lo que tiene que ver con la salud, también la parte psicológica de la salud, por este lado también. Tengage propuesta Exco Insight Direct, Exco Springer. Estas seis, ustedes ven aquí, son bases de datos multidisciplinarias. Es decir, abarcan diferentes áreas de conocimiento, son muy generales. Estas dos especialmente tienen gran cantidad de resultados en español y también tienen la ventaja que en su mayoría tienen el texto completo. Ah, porque eso también es otra cosa. No vayan a buscar en las bases de datos esperando que siempre, siempre les va a mostrar a ustedes el PDF, porque eso a veces no es así. Tanto con esas de suscripción, como las que vimos, como las dos de ahorita que vimos que era de acceso abierto, pueden que algunos resultados se tengan en el PDF y pueden que otros no, porque eso suele pasar. No siempre nos van a mostrar a nosotros el PDF. Hay algunas que pueden por 80%, sí, como estas dos. O como estas también, que ya más que son 80%, si nos traen el PDF. Hay otras que un 50, 50 que no, como estas. Que 50 que sí, 50 pues que no lo traigan. Y un 100% que no lo traigan como Scopus. Entonces, también hay que tener en cuenta eso, que no siempre nos van a traer el PDF. Unas en su mayoría sí y otras no tanto. Tengage también maneja gran cantidad de resultados en español, pero claro está, si no buscan inglés, los resultados serán muchísimo más. Tengage en Scopus y Springer, estas sí, definitivamente son más en inglés. Y cuando yo busco en inglés, van a estar muchísimo más, porque hasta desde su interfaz, desde su plataforma inicial, todo va a estar en inglés. Digitalia, también es una base de datos, pero está más enfocada a la parte de los libros electrónicos. También es multidisciplinaria, es decir, abarca diferentes áreas de conocimiento. Tiene los documentos, en su mayoría también en español y en texto completo. Y también hay libros de literatura. Aquí. Billets y Notinet son bases de datos más enfocadas a la parte normativa y jurídica. Magisterio, también es una base de datos más enfocada a la parte de educación y pedagogía. Gale y Book, Alfa y Biotecnia, estas cuatro. Son plataformas de libros electrónicos. A pesar de que son multidisciplinarias, ya no son tan generales como lo dice COI, Libro Digitalia. Estas ya tienen sus áreas más específicas. Entonces, también es bueno que cuando vuelvan aquí, lean ahí abajito qué áreas tiene y cuáles no. Porque, por ejemplo, no sé. Yo quiero buscar algo acá de historia o algo así. Puede que acá se me arroje, puede que no, porque no trata de mí en su tema. O, bueno, trata de medio ambiente, me sirve. O sea, bueno, también leer ahí en la parte de abajo qué áreas abarca o qué temas abarca también. O si no, van abriendo una por una. Van buscando el tema ahí y se ve que esta sí y esta no. Entonces, ya sé que la próxima es muy a esta y no a esta. También es una forma de conocerlas, de saber más o menos con cuáles sí y cuáles no. Pues ya parte de la descripción que les acabo de dar. Más que todo, como voy a empezar a explorarlas también. Porque acá yo lo que voy a hacer es darle una capacitación de manera general. Que, digamos, el tiempo no da para abarcarlas todas. Son muchísimas. Entonces, de manera general les voy a dar una capacitación por unas tantas. Y ya le daré tareas que ustedes vayan explorando las otras. Voy a empezar entonces con esta de ProQuest. Entonces, como les dije, su mayoría está en español. Aquí tengo una gran cantidad de documentos en español. Y acá ya me dice introducir términos de búsqueda. Como les dije, siempre es mejor sacar las palabras claves, que son los términos, ¿cierto? Porque por ahí es donde vamos a empezar a buscar. Y en este caso, como es el tema de cambio climático, entonces si yo busco el cambio, entonces pongamos en América Latina. Latina. Encima voy a buscar los documentos. Pero esta, o sea, si me arroja resultados. Acá me arrojo 2.000. Y si encima muestra resultados. Pero lo que hace él es buscar palabra por palabra de manera individual. Entonces acá sí hay, pero si yo sigo bajando, si sigo mirando, puede que haya otros documentos que nada que ver con el tema. Cierto, hay unos que muchas veces ni se relacionan, pero es porque él está buscando palabra por palabra. En cuanto a este no tiene nada que ver. Y así. Miren, tampoco, tampoco nada que ver. Pues, hay algunos cuando yo busco esta manera. Así. Como si fuera un Google. Muchos resultados no me van a arrojar. Para esto, yo como les dije, evito estas preposiciones y conectores. Y pongo cambio climático en comillas porque lo quiero de manera exacta. O sea, si tal cual. Siempre que tengan estas palabras, me pueden ponerlos en comillas. Cambio climático. O América Latina también iría en comillas porque lo quiero de manera junta. Si pongo así, no lo pongo. Lo que voy a hacer es buscarme América por un lado y Latina por otro. Y lo quiero de manera exacta. Y recuerden, utiliza los boleanos. En caso de que apliquen, no son obligatorios. Digamos que si solamente busco el cambio climático, ya así. Este será mi única búsqueda y listo. Yo lo que voy a hacer es ponerlos como para mostrarles el ejemplo de más o menos cómo funcionan. Recuerden, son tres. And, or, y not. No llevan este orden, que primero este, luego este, luego este, ¿no? Ustedes lo pueden mezclar. Los pueden repetir. Pueden utilizar uno, pueden utilizar dos. Entonces, por ejemplo, or. Vamos, calentamiento global. Y lo quiero en América Latina. Entonces, recuerden que... And, eso es como de... Y o en o de... Entonces, en América Latina. Entonces, sería and, América Latina. También el or se utiliza, digamos, para plurales y singulares. Entonces, cambio climático. Por... Por... Cambios climáticos. Pongamos así. Plurales y singulares también. Miremos a ver qué resultados me arroja ahora. Mucho más. La tenía dos mil. ¿Qué tal? Mira, cambios climáticos. Pues, yo les diría los plurales y singulares. Cambio climático. Y demás. Cambio climático. Acá ya estamos hablando en Colombia. Porque también pueden hacer eso. Que lo quiero en Colombia. Entonces, le quito esto y pongo a Colombia. Y así sucesivamente con otros países. Por eso les decía que uno, en cierta forma, empieza a realizar su filtro. De manera geográfica, también por acá. Que también es importante. A Colombia. En este caso, voy a quitar eso. Voy a buscar solamente cambio climático o cambios climáticos. Acá ya tengo unos resultados. Uno siete mil. Y acá ya solamente tengo cincuenta en la primera página. Puedo continuar pasando a las otras páginas para mirar los otros documentos. Aunque esto no me sirvieron, entonces me sigo a la siguiente y a la siguiente. Eso también funciona igual que las palabras crean. No solamente quedarse con una, sino. Y en este caso no será solamente quedarme con estos. Sino también mirar más resultados. Porque puede que más adelante haya, no sé, documentos que sí sean muy, muy buenos. Pero yo por no estar buscando en ellos. Me los estoy perdiendo. Pues también es bueno uno ir revisando los otros. Estos son mis resultados. Los siete mil y algo. Y como les dije. La ventaja de esta base de datos es que en su mayoría, aquí nos van a traer el PDF. Pero de todas formas, yo me tengo que fijar en la parte de abajo. Que diga eso. Que tiene el PDF o no. Por ejemplo, en este caso. No tiene. Por ejemplo, si tiene resumen de detalles. Dime que a veces está interesante. Abrámoslo. Y acá veo que no tiene nada. Entonces, me voy a pesquisar el base de datos. No me muestra nada. No tiene nada. Yo paqué esto. Entonces, cierro todo y me voy a Google. Y esa no es la idea. Entonces, sí, es mejor siempre verificar en la parte de abajo. O diga texto completo o PDF. ¿Cierto? Uno de los dos. A veces también están estas opciones que dicen obtener texto completo y una flechita. Es decir, que lo puedo mirar en una página adicional o externa. No sé si está mala, pero lo puedo mirar en esta otra página cuando me dice obtener texto completo. De todas formas, me dirijo a este lado izquierdo de la pantalla. Acá hay un cuadro, como pueden ver. Y acá ustedes ya empiezan a filtrar. ¿Cierto? Es el cuadro de filtros o de limitadores. Hagan bastante uso este cuadrito porque les va a servir mucho. Entonces, empiezo yo con limitar a texto completo. Ya me quitaron unos mil y algo o menos que no tenían ese texto completo. Acá el tipo de puente. Entonces, recuerden que no solamente tenemos revistas o artículos. ¿Cierto? Tenemos muchos más. Entonces, ponencias, tesis. En este caso yo quiero los artículos. Entonces, revistas científicas o revistas de carácter general o revistas profesionales. Si digamos que yo quiero todo esto, pero lo que no quiero es, por ejemplo, mi documento de trabajo. Que le doy solamente excluir y ahí ya me va a buscar todo. Menos de esos 95 que son documentos del trabajo. O no quiero documentos de trabajo y ponencia. Entonces, también debe excluir. O si más bien quiero incluir solamente estos. Entonces, ya saben que le dan ahí. Y aplicar. Ya continúo. Entonces, está la fecha. Tenemos los últimos 12 meses, los últimos 5 años o 10 años. Si quiero una fecha más personalizada, la puedo poner acá. Entonces, por ejemplo, quiero, no sé, Desde el año 2018, enero, primero. Hasta esta fecha. Lunes 6. Entonces, le doy a aplicar. O ya saben, escupir uno de estos también. Y allá van a quedar. Continúo. Y acá está, por ejemplo, el tipo de documento. O sea, yo selecciono la parte de las revistas. Pero es que en las revistas se publica mucho. O sea, mucho tipo de documento. Entonces, tenemos comentarios, 59. Noticias, 38. Actas de conferencia, 4. Carta al editor, 1. Yo quiero los artículos. Entonces, selecciono artículo principal y artículo. Y aplicar. Continúo. Y acá está el idioma. A pesar de que yo siempre busque así en español. Perdón, en este momento busque en español. Van a haber otra cantidad de documentos de nuestros idiomas. Entonces, tenemos alemán, italiano, catalán, checo. Yo no sé nada de esos idiomas. Generalmente, segundo después de español es inglés o portugués, ¿cierto? Entonces, estos dos se pelean como el segundo o tercer lugar. Y yo solamente quiero español porque no se me da fácil el inglés o no lo entiendo o el portugués. Entonces, solamente español le doy a aplicar. Continúo por aquí. Y ya hay otros filtros, pero digamos que no lo entiendan como están usados. Por ejemplo, el lugar es que fue mencionado en alguno de estos documentos. Igualmente con la persona, también fue mencionado en alguno de estos documentos. O con la empresa, que también fueron mencionados dentro de estos documentos. Generalmente, o casi siempre se utilizan los mismos filtros. Limitar al texto completo. El tipo de fuente. La fecha de publicación. Ya saben. El idioma. Y ya. Digamos que son como los filtros más utilizados. Pasé 7000 a 1277. O sea, son mucho más fáciles. Uno a mirar esto va a mirar 7000. Y ya sé que estos 1277 se iban a cumplir con los criterios que yo apliqué o que yo escogí. Porque yo lo mismo lo seleccioné. Y en vez de estar abriendo documentos. Que muchas veces no aplican con eso porque son muy viejos. O porque no cumplen con, no sé, por ejemplo, que son noticias o son tesis. Y una vez yo aplico estos filtros. Y así establezco qué es lo que quiero que me aparezca acá. La vez que yo aplico filtros. Los resultados serán mucho más específicos. Y mucho más pertinentes de lo que me están pidiendo. Lo que yo estoy necesitando. Y antes de mostrarles cómo es dentro de los documentos. Cómo pueden rescargarlo y demás. Les quiero mostrar una herramienta que les va a ser de bastante utilidad para ustedes. Y al accederse una cuenta. Ustedes para buscar acá. Como decimos, no necesitan la cuenta. Miren que yo busqué normal. Y no he iniciado ninguna cuenta. Y ahorita para descargarlos tampoco es necesario la cuenta. Solamente iniciarse por Campus TDA. El usuario de la cuenta seña y listo. Se dan este muñequito. Dicen crear una cuenta a mi cuenta. La abren. Acá ponen su dirección de correo. Institucional tiene que ser. La contraseña. Confirman la contraseña. Le dan los permisos y demás. Y crea la cuenta. Cuando lo hacen, tienen unas herramientas adicionales. Como por ejemplo, guardar los documentos. Es decir, como pueden ver, acá al ladito. Hay una casilla. Y al seleccionarla. El arriba. Este muñequito. Hay una carpeta. Y hay un 1. Es decir, que ya guardaron un documento ahí. Esto me sirve, por ejemplo, cuando. Yo estoy acá mirando los documentos. Y estoy mirando los títulos. Y vemos que esto es mi interés. Entonces los estoy guardando. Para leérmelos más tarde. Porque ahora me tengo que ir a una clase. O no sé. O tengo que ir a una vuelta. O lo que sea. Lo que estoy haciendo es. Guardar los documentos. Dentro de la carpeta. Y en una próxima. Cuando me vuelva a conectar. Cuando me conecte a mi cuenta. Estos documentos me van a quedar ahí en la carpeta. Y me van a quedar guardados. Si yo no creo la cuenta. Y si no la conecto. Al momento de guardar los documentos. Yo al cerrar esto. Cerrar toda la ventana. Estos documentos se van a perder. Esto no va a volver a aparecer por ningún lado. Entonces a veces también es bueno. Ustedes tenerlos ahí de manera segura. Para cuando vuelvan a la base de datos. Ya solamente seleccionarlos y leerlos. También pueden guardar las búsquedas. Por este lado guardar búsqueda. O crear alertas. También por este lado crear alertas. Con esto. De crear alerta. Le están diciendo. A la base de datos. Que cada vez que suba un documento. Sobre cambio climático. Cambios climáticos. Ella se lo manda el correo. Y así va a ser. Cada vez que ella suba un documento. Sobre este tema. Lo va a mandar a sus correos. A los que ustedes. Se dan la cuenta. Y así de esa manera. Se van a mantener. Bastante actualizado. Respecto al tema. Tenemos que son como. Los tres beneficios. Adicionales. Guardar los documentos. Las búsquedas. Y crear alertas. Para. En esta base de datos. Muchas bases de datos. O muchas plataformas de libros. Tienen esa opción. De crearse una cuenta. De nuevo. Para buscar en ellas. O para descargar los documentos. No es necesario. Solamente es como para estas cositas adicionales. Y ahora si voy a abrir uno. Abramos. Este. Y acá tengo. El título. El autor. Dónde fue publicado. La ciudad o país. El volumen. La fecha. El número de las páginas. Y tengo estas dos opciones. Como pueden ver. No muchos de estos documentos. No muchos de los documentos. Volvamos un poquito. Tienen las tres opciones. Uno solamente tiene PDF. Otro solamente tiene texto completo. Y. ¿Cuál era? Bueno. Hablamos este. Ah, no, no, no. Como pueden ver. Este por ejemplo. Tiene solamente el PDF. PDF. Y la diferencia entre. Este texto completo. Y este texto completo PDF. Es que. Aquí yo mismo lo puedo leer. Sin necesidad de descargarlo. Nada. Solamente este texto. Y. Tiene la. Ventaja de que lo puedo dar. Traducir. Acá mismo. Entonces si esto estuviera en inglés. Yo lo puedo traducir. Y me va. No puedo leer así traducido. Está el PDF. Entonces acá lo puedo leer también. También la diferencia entre. Este texto completo. Y este PDF. Es que si. El PDF tuviera tablas. Esta opción de texto completo. No me la va a mostrar. Solamente me muestra. El texto. Nada más. Literalmente solo es texto. Mientras que esto. Si me tienen tablas. Y si tuviera imágenes. También me las mostraría. Entonces. A veces ya está mejor. Escoger. La opción de PDF. Aunque generalmente. Cuando solamente tiene. Esta opción de texto completo. Es porque. Digamos que de cierta forma. Ya se verificó. Que. Ese documento. No tuviera tablas. O imágenes. Luego pueden dar. Descargar. Ya sea por este lado. O por este. ¿Cierto? Aquí. O acá. Si ustedes prefieran. Miren. No ha abierto ninguna cuenta. No le ha creado nada. Acá no ha hecho nada. Y lo descargué. De manera. Muy rápida. Solamente. Dándole clic aquí. Y acá ya tengo el documento. En mi computador. De nuevo. Sin necesidad. De que me pidan una contraseña. O algo así. Luego está esta parte de resumen y detalles. Que es algo bastante importante. Pero que se omite mucho. Primero para leerse el resumen. Ya saben que. Es mejor siempre leerse el resumen. Para saber si lo que les va. O lo que van a leer. Si les va a servir o no. Y porque acá abajito. Hay algo que se llama URL. El documento. Es decir. Como estamos acostumbrados aquí en Google. O cualquier página. Copiamos y pegamos. O mandamos este. En el que se encuentra acá en la parte de arriba. En las bases de datos. Y en las plataformas. Esto no es igual. Es muy diferente. Este enlace. A este que nos van acá. A este que nos dan acá. Si yo le mando esto. Por ejemplo. El profe. O ustedes se lo mandan en el profe. Él les va a decir. Que no le. Que no le abre este documento. Pero cuando usted lo dan. Si les abre. Pero por qué. Porque el profe tiene. Otro computador. Otro usuario. Otro internet. O sea. Es muy diferente. En cambio. Ustedes están abriendo esto mismo. Ahí en el mismo computador. En el mismo usuario. En el mismo computador. En la misma red. ¿Cierto? Ustedes siempre es mejor seleccionar. El que nos dan a nosotros la plataforma. Muchas veces. Está localizado acá. En la. En la parte de resumen y detalles. Y ahorita también le muestro. En donde más. Pueden encontrar. Esa URL. O ese enlace. O ese link. Muchas bases de datos. Y muchas plataformas. Tienen eso. Ya saben que lo llaman enlace. Vínculo. No sé. Link. O sea. Lo llaman de diferentes maneras. Pero muchas de ellas. Sí tienen lo mismo. Ya vimos la parte de la descarga. Está la parte de citar. Entonces. Cuando le dan clic acá. No le va a citar. Lo que va a hacer es la referencia. Entonces. Esta sería mi referencia. Claro está. Tengo que verificar si esté bien o no. Porque a veces pueden poner como. Un apellido. Como si fuera un nombre. O en este caso. Pusieron el título. En mayúsculas. Sostenida. Cosa que se debe cambiar. Entonces. Lo que yo puedo hacer es copiarla. Pegarla. Y cuando yo veo que a veces. Hay como cositas malas. O cositas que no cuadran. Yo lo que hago ya es. Copiarla. Pegarla. Y ya en mi trabajo. Modificarla manualmente. Es decir. Copio esto. Ya le cambio el título a minúscula. En mi trabajo. Pero así me quedaría mi referencia. También verás que es bastante útil. Esta parte. También tienen Conama. Asa. Harvard. MLA. Esta es la parte de enviar por correo. Entonces. Por aquí. Dicen que lo que se han. Incluir. La dirección del correo. Tiene que ser. De la institución. Es decir. Del TDA. Yo no le puedo mandar. Este documento. Acá mismo. A alguien que. No sé. Que estudia. En la UPBI. Cierto. Que estudia. No sé. En la asallista. Cierto. Mi amigo que estudia por allá. No. Solamente las personas del TDA. Tienen acceso. A este documento. Entonces. Se lo tengo que mandar. A correo institucional. El nombre de la persona que lo va a mandar. Y el asunto. Y un mensaje opcional. Y continuar. Lo pueden imprimir. Y otras opciones. Acá tenemos el enlace también. Acá también está. Ya vimos las que están acá arribita. Me parece esta parte de guardar en mi cuenta. Que es lo de la carpeta. Cierto. Lo guardo. Lo guardo. Lo guardo también a nube. Ya sea por Drive. Classroom. O OneDrive. Estas son las opciones que más se suelen utilizar. Y por aquí también tenemos elementos relacionados. Y en esta. El elemento relacionado. Es lo que hace es darme. Artículos. O documentos que estén relacionados con este tema. Entonces si yo veo que me sirve. Entonces acá ya me pide. Como que ves. Está interesante. Lo selecciono. Lo leo. A ver que si cumple con el criterio o no. Y ya lo utilizo. Que ves. También. Y así sucesivamente puedo seguir. Acá dice que se muestra más. Bueno. Parece que no me dio. Pero también le puedo dar clic ahí. Acá miren. Ya me está mostrando mucho más documentos. Con esto. Y ya. Y acá es como temas. O materias. Más que todo en inglés. Entonces. Por ejemplo. No sé. Cambio climático en inglés. El clima. El política ambiental. Y demás. Por esta parte. Yo también me puedo. Copiar. De algunas palabras claves. Entonces. Yo por ejemplo. No confío casi en los traductores. Pero yo quiero hablar como es de cambio climático en inglés. Entonces por este lado. Yo ya sé que es de esta manera. Y así yo lo buscaría en una base de datos. Para encontrar esos resultados en inglés. No sé si hay preguntas por el momento. O vamos bien hasta acá con esta base de datos. Algo que no haya quedado claro. Que deciden ver de nuevo. Vamos bien. Y vamos bien. Listo. Voy a continuar entonces con una segunda. Que sería esta de Sengage. Que recuerden que estas seis son. Por así decirlo. Bases de datos generales. Entonces. Si no saben bien por dónde irse. Desde el principio. Se pueden dirigir a una de estas. Claro está. Teniendo en cuenta todo esto. Que las palabras claves. Que las comillas. Los booleanos. Y demás. Es bastante importante. Porque. Dependiendo de ustedes. Como busquen acá. Así van a estar sus resultados. Y de esta manera. Ustedes pueden buscar. En cualquier otra base de datos. Todas las bases de datos. Van a leer. El mismo. El cambio climático. Que los booleanos. Que las palabras claves. Que las comillas. Esta es otra. Se llama Sengage. O Gay. ¿Cierto? Está relacionada. Con la base. Con la plataforma de libros gay. ¿Cierto? Una está más para artículos. Como es esta. Y otra más para libros. Entonces. Muchos de los libros. Que vamos a ver acá. Probablemente. Los vayan a encontrar. En esta otra. Aquí le pueden cambiar. El idioma. A la interfaz. Entonces. Si por ejemplo. Estoy practicando inglés. Y quiero todo así. En inglés. De acá. Ya le cambio el idioma. Y ya me lo va a mostrar. Tal cual. En este caso. Le voy a dar. Español. Pueden iniciar sesión. Con Google. O con Microsoft. Con cualquiera de las dos. Y aquí. Ya le voy a dar. Buscar. También que estoy buscando. De la misma manera. Y aquí ya tengo. Me dice. Mostrando resultados. Entonces. Tengo. 2.993 revistas. Literal. 2.993 revistas. Tal cual. Publicaciones académicas. Que son. Serían los artículos. O. Aquello que sea académico. Los libros. Entonces. En mi. Que se encontró. En Gait e Book. Como les dije. Está relacionado. Con esta plataforma de libros. Entonces. Si desean leer. Este libro. Se van. A la plataforma de Gait. Tenemos noticias. Que su mayoría son. Son las más. Que más. Hay. Entonces. Acá también está. La parte de las noticias. Entonces. Si desean mirar. O leerse las noticias. Solamente. Seleccionarlas. Ahorita les muestro. Bien. Como sería. Y allá la pueden leer. Y videos. Es decir. Como que ves. Es interesante. Quiero ver este video. Lo selecciono. Acá abajito. Y me dice. Reproducir. El video. Lo que va a decir. Que esto me va. A dirigir. A otro sitio externo. Le doy continuar. Y generalmente. Es al canal de YouTube. Entonces. Acá ya puedo mirar. Ese video. Sé que es confiable. Porque es de esta organización. Y demás. Pues miren que tenemos diferentes tipos de fuentes. Para usted realizar estos trabajos académicos. Vamos a entrar en esa parte de las publicaciones académicas. Y algo que pasa. Es esta parte del filtro aplicado. Siempre que yo busco. Él automáticamente. Me aplica. Este filtro. Esta parte del texto completo. Él automáticamente. Siempre me la aplica. Entonces. Yo no tengo que verificar. En la parte de abajo. Si lo tiene o no. Porque ya sé que. Todos estos documentos. Si van a tener ese texto completo. De todas formas. Si yo. Esto no lo hizo. Si no me aparece esto acá. Verifiquen siempre porfa. Si van a la parte derecha. Y esta. Como el cuadrito. La cambio un poquito. A propuesta. También. Es casi igual. Y este es el filtro. O los delimitadores. Entonces. Si yo veo que eso no lo aplica. Entonces. Lo aplico yo misma. Seleccionando. Esta opción. De documentos de texto completo. Si quiero. Periódicos realizados por pared. También selecciono esta. Si quiero. Documentos que contengan imágenes. También las selecciono. Y así me voy yendo. Esta es la fecha. Filtrar por fecha de publicación. Entonces. Que deseo. O que fecha deseo. Por ejemplo. En este caso. Yo quiero. Hemos dicho que 2018. Enero. Primero. 2018. Y lo quiero hasta esta fecha. De todas formas. Tengo la semana pasada. El mes pasado. El año pasado. O sea. Publicaciones que se. Han. Publicado. En estas fechas. Yo los quiero 2018. Hasta esta fecha. Les doy a aplicar. Y acá. Ya me quito unos. Y me quito hasta los videos. Los cuales. Digamos que no estaban publicados. En esa fecha. Y varios libros. Ya solamente tengo dos. Tengo el tipo de documento. Como les dije. En el caso. Pues hay muchos tipos de documento. Entonces. Artículos. Reportes. Ensayos. Cartas al editor. Columnas. Reseñas. Yo solamente quiero los artículos. Lecciono esa opción. Y aplicar. Y el título de la publicación. Ese título de la publicación. Hace referencia. A. El tipo de la revista. O el nombre 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 de la publicado. O el nombre de la revista. Si yo sé. Por ejemplo. Que esta. De agroproductividad. Pública. Mucho sobre el cambio climático. Pues tiene 88. Que están. Relacionados con ese tema. Debe ser por algo. Si yo se lo doy a aplicar. O no. Pero digamos que. Le doy. Entonces. Yo en una ocasión. Voy a buscar. Sobre esta revista. Para mirar. Que es lo último. Que se ha publicado. Sobre el tema. Y así también. Con las otras. Por ejemplo. Revista. Biología tropical. Ciencias ambientales. Revista. La Academia. Colombiana. De ciencias. De ciencias. Físicas naturales. También. Si yo. Por ejemplo. Sé que. No sé. Que esta revista. Es muy buena. Y la nombran mucho. Entonces. Selecciona. A ver. Cuáles son los artículos. Que tiene. Esa revista. Cierto. Y así con el resto. Más que un momentico. Así con estos resultados. Y recuerden. Siempre hacer. Uso estos filtros. Y sacarle el máximo provecho. Voy a abrir entonces un documento. Voy a abrir este. Voy a abrir. Aquí te mandé. Me expulgo de la. Y fue publicación. Y abramos. aquí ya tengo el título la publicación los autores la fecha de publicación que fue en febrero de este año donde fue publicado la editorial que muchas veces como la institución en qué tipo de documento escribió el artículo y la extensión de palabras ya sé que el documento tiene esta cantidad de palabras acá puedo leerme el documento también es con el texto y a diferencia de ProQuest él sí me muestra tablas y figuras y demás gráficas la diferencia de ProQuest él sí me muestra todo esto y yo lo puedo leer acá también también lo puedo traducir en caso de que esto estuviera en inglés tienen que tener la opción de traducir lo pueden alejar lo pueden acercar lo pueden escuchar también también tiene esa opción de escucharlo y descargarlo lo que hace es que él me lo lee en Yes no sé cómo puedo para cambiarlo creo que es por este lado en el que yo lo cambio ya el idioma y por acá está el audio lo puedes cargar en MP3 tengo la opción de guárdalo en Google Drive en OneDrive enviar por correo de nuevo tiene que ser alguien en la institución el D es para la persona que lo manda el asunto lo toma como si fuera el título entonces lo puedo cambiar y un mensaje opcional y también me dice en cómo deseo enviarlo si texto completo el texto completo es esto que estamos viendo acá le va a llegar esto hacia el correo si deseo incluir el PDF ahorita vamos a esta partecita o la referencia como yo lo nombro que es cita entonces yo le digo que no yo lo quiero mandar en PDF enviar y a esa persona le va a llegar el formato en PDF este documento recuerden siempre que tiene que ser en la institución está la parte de descargar entonces ya sea por este lado o por este lado como ustedes prefieran cuando le voy a descargar de nuevo no me pide nada ya sea por cualquiera de las dos opciones en este caso lo hice por acá si lo hago también por este lado de nuevo no me pide nada para yo descargar los documentos y acá ya también está mi documento el cual yo puedo mirar en formato PDF lo puedo también imprimir y por aquí tenemos explorar es decir de nuevo son igual que ProQuest son documentos que se relacionan con este tema entonces en vez de yo seguir buscando si veo que este documento me sirve como que ve está como interesante lo puedo mirar a ver que tal es que a veces también me interesa si quiero ver más acá abajito a seleccionar esta opción por si nadie lo vio acá en ver todos los artículos relacionados le doy clic ahí el más rojo acá abajo y acá ya me está mostrando artículos relacionados con los que yo estoy leyendo en este momento también tengo temas relacionados de acá también voy a sacar palabras claves entonces educación ambiental desastres naturales también puede ser una palabra clave y demás por aquí arriba como pueden ver hay otras herramientas entonces por ejemplo está la parte de citar entonces tengo con MLA APA Chicago Harvard como siempre utilizamos APA entonces esta es la que más nos sirve verifico que los datos estén adecuados porque a veces puede que sí puede que no la hora entonces si veo que de todas formas no están bien lo que yo hago es modificarlos o acceder mira esto es copiarla pegarla la control c control v y así hago modificarla manualmente esta sería mi referencia para yo copiar al final del trabajo en caso de que yo he utilizado alguna cita de este documento ya vemos la parte de descargar también de enviar por correo de imprimir y hasta obtener vínculo miren verás que la parte de obtener vínculo es bastante importante en esta parte de las bases de datos entonces muchas bases de datos y muchas plataformas me van a mostrar a mí esto siempre escojan es que les dice ella de nuevo cada uno el nombre es diferente entonces una dice url una dice enlace otros vínculo otros link unos solamente muestran como esta como esta cadenita acá siempre que ustedes vean eso copien y peguen que ese es el que les va a servir y el que no se le va a cortar a menos que se lo manden al profesor o un amigo y también es esta partecita de destacados y notas es decir esto solamente va a quedar ahí cuando yo abra una de estas dos cuentas y lo que yo puedo hacer con ese destacado y notas es por ejemplo yo empiezo a leer que ves esto está interesante esto también me gusta muy bueno y hasta acá todo lo que voy a hacer es subrayarlo en azul entonces voy a ponerle una nota que diga que esto es muy importante y guardar continúo y por ejemplo esto está muy chévere me gusta me gusta y por acá entonces lo voy a poner en naranja y le voy a decir que voy a citar esto más adelante y así continúo con el resto de los documentos o con el resto de subrayados entonces también por este lado lo voy a poner en amarillo y lo voy a dejar así sin notas por acá también es como en tu amarillo continúo cierto digamos que es una buena herramienta para aquellas personas que son mucho como subrayar o de una nota no cositas mientras leen es bastante útil cierto que miren que le va a quedar no guardado y acá en la parte cuando se le han destacado si notas lo que va a hacer es muestranme que colores regalte yo cierto que texto y que notas hice en caso de que haya creado una nota o no si no que notas solamente me muestra el texto y ya y los colores entonces dije que esto lo iba a citar entonces lo selecciono y ahí ya miro como que lo que iba a citar yo en mi documento que no y así puedo continuar con todo el documento en sí lo voy a poner en verde que la metodología es muy buena entonces esto morado y no sé leer y así la verdad es que es una buena herramienta también que no solamente va a quedar ahí guardadito cuando creen ya la cuenta o cuando se lo vienen con su cuenta de Google o Microsoft y miren que acá ya me muestra que subrayé yo con qué color y acá me estamos en el color y que notas de puesto ahora si me devuelvo otro poquito y les voy a mostrar una herramienta bastante interesante en esta base de datos y que la verdad no todas las tienen digamos que es como un plus que tiene esta base de datos que es bastante interesante que es esta parte de buscador de temas ahí abajito de los filtros van a encontrar buscador de temas le dan clic en iniciar el buscador de temas en esta parte azul y lo que hace este buscador de temas es encontrar nuevos temas o palabras claves y lo que hace es descubrir nuevas conexiones en los resultados principales que yo realizo por ejemplo yo tengo un tema muy amplio entonces yo tengo el tema de cambio climático puede que el cambio climático sea muy grande o no o yo quiero buscar nuevas palabras entonces yo le doy acá esto como funciona él toma los títulos los asuntos y aproximadamente las 100 palabras de los resultados que tenemos y los introduce como en este pequeño formato entonces dice que las palabras que aparecen en los gráficos son las que se encuentran con mayor frecuencia en el texto con su término de búsqueda entonces yo busqué cambio climático o cambios climáticos lo que está haciendo es coger varias palabras entonces acá yo empiezo también deseo mirar cómo visualizarlos en mosaico rueda como ustedes prefieran como les quede mejor cada entre más grande sea como el circulito o el cuadrito o la colmena por así decirlo más subtemas va a tener entonces por ejemplo yo quiero buscar sobre cambio climático y demás pero me interesa esta parte de la investigación ambiental yo selecciono investigación ambiental y el acalado me muestra resultados es decir por esa palabra de investigación ambiental ya tengo 26 documentos entonces si me interesa el cambio climático en la investigación ambiental yo no tengo por qué dirigirme otra vez a buscar de nuevo por investigación ambiental o algo así sino que acá mismo reviso los documentos que me trajo esos resultados y él los va a tener y me pasa igual entonces también lo puedo mirar entonces por ejemplo no sé este es interesante por el título lo selecciono y me muestra tal cual como estamos viendo ahorita con las mismas herramientas inclusive y artículos relacionados o temas relacionados si por ejemplo no sé investigación ambiental medio ambiente de acá ya me muestro unos tres si lo quiero visualizar en rueda entonces también lo puedo hacer entonces en este caso por ejemplo quiero seleccionar Colombia solamente no tengo subtemas con Colombia acá es acá como el subtema y acá son otros subtemas como en Colombia no está eso entonces acá ya me está hablando de esto y no tengo no hay documentos que me están hablando de cambio climático en Colombia entonces no tengo que volver a buscar para encontrar esos documentos puede que sí puede que no pero de cierta forma ya me arroja cierta cantidad también lo leo ya sea aquí o lo descargo tampoco es necesario para descargar estos documentos que me arroja a mí aquí me interesa o quiero por ejemplo sociales que tienen que ver con el tema sociales el cambio ambiental entonces 16 y acá ya me está mostrando el cambio ambiental con el tema social entonces la conflictiva socioambiental entonces ya sé que por ejemplo también socioambiental es una nueva palabra clave entonces ciencias sociales globales política representaciones sociales por ejemplo entonces mira aquí documentos tengo tres entonces así me voy yendo y voy encontrando nuevos documentos con respecto a temas o subtemas utilizando esto pues yo les digo es bastante interesante esta herramienta es muy buena y no todas las bases de datos tienen esta herramienta son muy poquitas las que tienen ah pues bien acá te hago algo con docentes entonces mira que tiene que ver el cambio ambiental cambio climático con docentes cierto y así me voy yendo es una buena herramienta cambio climático que está en inglés entonces acá efectos política estudio para el estudio los efectos del cambio climático o sea como que toma la palabra estudio y lo busca ya sea en el título como si lo están en el texto o en la palabra clave haga bastante uso de esta herramienta cuando utilicen esta base de datos que de verdad les será de mucha utilidad para ustedes esta fue otra de desengage no es muy buena la base de datos en su mayoría si tiene el texto completo y también tiene gran cantidad de resultados en español pero esta si yo busco en inglés van a ver muchísimo más pero esa es la ventaja también de esta para que ya conocen estas dos engage y propuesta vamos a dirigir a una más específica que sería ambiental ex de pronto les puede servir a ustedes pero ya que son como más de ingeniería ambiental que se está ambiental es como si está más específica a los temas acá mismo dice base de datos de tipo académica de investigación con información ambiental nacional e internacional cierto ya saben que estas son las generales multidisciplinarias y estas de aquí son más específicas para ciertas áreas igualmente que bilés no tiene ni magistral vamos a ver si me da que está como lentica listo entonces acá ya me entipicó comenten no le voy con Antioquia yo ya tengo una cuenta acá recuerden siempre abrirse la cuenta preferiblemente o bueno acá dice para iniciar sesión o si no soy un usuario de registrado y se va a hacerlo entonces pertenezco al TDA mira es que me reconoce el mismo como el TDA entonces el correo electrónico la contraseña le recomiendo que la contraseña es la misma que utilicen para el correo para que no se confundan y acepten y registrar vamos a intentar a ver si me da la contraseña de todas formas para buscar y demás o descargar los documentos no es necesario la cuenta recuerden eso yo solamente para beneficios adicionales a ver si me da no entonces continúo así y no me dio bueno ustedes ya saben que también está la parte de mi cuenta acá entonces está la búsqueda básica que es por un término jurídico porque no o sea también me quedan artículos pero en su mayoría si son términos jurídicos o legales y demás pongamos cambio climático de todas formas cierto esta es una búsqueda básica en qué módulos deseo si normativa ambiental si jurisprudencia si noticias ambientales o artículos de revistas y verás que tienen gran cantidad quieren todos los módulos si no entonces también tengo por ejemplo acá está la búsqueda avanzada acá hay un tesoro jurídico y la verdad es que hay diferentes tipos de tesauros ahorita ya lo vemos por acá está como un mapita cierto entonces acá hay como diferentes mapas que ustedes pueden visualizar miren la verdad es que es bastante interesante esta base de datos para ustedes que son más de temas ambientales normatividad como lo nuevo que ha salido guías ambientales y demás por acá hay una referencia en línea entonces metiendo el usuario la contraseña y lo que pueden hacer es realizar preguntas entonces ellos trabajan de cierto horario a cierto horario entonces ustedes pueden realizar sus preguntas lo que el horario es como de 8 a 5 y haya un ingeniero ambiental les va a responder esa duda voy a buscar entonces así en un momentico ya les muestro esas otras opciones que tenemos aquí me apareció cambio climático y en todos los módulos de nuevo tenemos normatividad ambiental jurisprudencia noticias ambientales y artículos de revista normalmente siempre en su mayoría siempre van a ser normatividad por ser una base de datos muy sí muy jurídica tenemos el tesoro jurídico lo que yo les decía ahorita lo vamos a ver más específico tres términos sugeridos esto es lo que tenemos en cualquier otro tesoro ya sea el término más adecuado o términos sugeridos así tenemos cambio climático derecho ambiental entonces yo lo selecciono a ver si me da acá ya me está mostrando esa normatividad relacionada acá al ladito bueno entonces aquí tenemos mi resultado ¿cierto? generalmente si son más noticias o sentencias o cosas normativas entonces por ejemplo acá tenemos la sentencia sentencia 2018 también me dice el país entonces en este caso es de Colombia esta es de Perú España hay algunos que no tienen esta es Paraguay Argentina y demás al lado izquierdo igual que estamos mirando en ProQuest tenemos el filtro o el cuadro de filtros entonces yo yo pues al principio que todos los módulos pues yo quiero la no sé noticias ambientales puedo mirarla si quiero la normatividad o normativa ambiental también si quiero guías ambientales también les selecciono aquí están estos adaptación al cambio climático en ciudades costeras guía para la formulación de planes de adaptación bastante interesante acá tengo las publicaciones que sean los artículos miren que son mucho más poquitos a por ejemplo noticias o información científica y técnica entonces cambio climáticos y riesgos alimentarios ahorita lo vemos dentro tengo que decir como el filtro que más se aplica entonces abramos este aquí ya le doy o lo de aquí ay voy a ver todo no es capaz pero bueno entonces aquí tengo mi pdf recuerden que este es un artículo un documento lo puedo también descargar y ahora es que no me está pidiendo nada si deseo le cambio el nombre ella me descargó o también por este lado descargar pdf también acá se me descarga con el nombre entonces preferiblemente háganlo con esta de acá entonces acá ya dice que estoy viendo el artículo el autor la revista donde fue publicado y noticias destacadas que no serán como relacionadas con este tema y para yo citar esto me devuelvo esto ya lo leí muy interesante me gustó mucho es este acá o ver pdf que lo vemos que estamos viendo ahorita o es este citar entonces de nuevo es la referencia del documento entonces aquí ya me están mostrando esta es mi referencia es con el formato APA 7 verifico los datos porque miren que acá mismo me está arrojando esos datos como la si los datos bibliográficos para yo verificar si sí o si no por ejemplo yo creo que eso está malo al menos la parte del nombre entonces lo que yo hago es ya copiarlo pegarlo y ya modificarlo ¿cierto? por ejemplo acá pusieron y si cuando la referencia no es así pero de todas formas es una buena herramienta para uno ahorrar ese tiempo también está la parte de agregar a mi cuenta esto ya es con la parte de la cuenta que ahorita no me quiso dar ¿cierto? entonces también pueden guardar los documentos ahí miren que es como los beneficios adicionales que uno tiene que es guardarlo en la cuenta y demás voy a mirar esta parte de guías ambientales miren que entonces tenemos mapas jurisprudencia y demás entonces por ejemplo quiero mirar este igual o le dan clic aquí o le dan ver en PDF seleccionémoslo y acá está el título la fecha de expedición la fuente el área el instituto acá lo pueden ver ¿cierto? cuarenta y cuatro páginas descargarlo preferiblemente si sean de esta partecita y no tanto de acá porque a veces cuando uno lo hace de acá el nombre no queda bien entonces descarga como algo súper raro como ya vimos ahorita entonces es preferible hacerlo de esta partecita que se descargar y normal acá me arroja cuando lo descarga me muestra tal cual esto acá ya lo voy a dar para que ustedes vean que es tal cual y miren no me está pidiendo absolutamente nada para yo descargar este documento y me muestra tal cual es el pdf le doy citar de nuevo APA 7 entonces ahí está verifico que se esté bien si está bien la fecha porque esto ya es común aquí entonces esto ya no es un artículo tal cual entonces la referencia ya cambia un poquito entonces de nuevo verificar que se esté bien y así también con las noticias que tienen noticias ambientales ver el texto completo que es verla acá mismo entonces la quiero ver acá es decir acá mismo en la base de datos entonces acá mismo leo ya la noticia y así con todas como es que esta base de datos me mantiene muy actualizado porque ya sale si vemos que las bases de datos generales o sea las que vimos ahorita tienen más artículos que noticias o que tesis o que normatividad esta específica es muchísimo más con esta parte de noticias o normatividad o demás entonces a veces es mejor buscar en ambas tanto generales como específicas el tema para ustedes ir mirando que es lo que necesitan en sí de todas formas sé que acá también tiene publicaciones y que las bases de datos también tienen noticias o a veces normatividad si desean suscribirse por ejemplo al boletín semanal que eso a veces también les llega de manera seguida el correo también por la parte de mi cuenta ahora sí vamos a ver esta parte del tesauro bueno la por este lado entonces voy a seleccionar este que es un término relacionado este cambio climático contaminación atmosférica normatividad relacionada acá ya me estamos buscando esa normatividad también relacionado con ese medio de cambio climático la fecha la fuente términos relacionados también copien de esto por si algo les sirve y demás esta es la parte del tesauro entonces acá ustedes también pueden buscar palabras ambientales también como si es una palabra ambiental lo pueden buscar aquí o ahí también les aparece como diferentes términos entonces por ejemplo agua de lluvia clases de agua agua de lluvia normatividad y así y un glosario también ambiental para encontrar las definiciones de esas palabras que ustedes necesitan entonces por ejemplo pongamos no sé acá acá ya me arroja la definición y la fuente donde se puede acá el término por aquí tengo la normativa ambiental códigos en no sé publicaciones guías ambientales y lo que ya estamos viendo ahorita noticias y demás también va buscando aquí entonces acá ya ponen bueno si quiero el cambio climático y solamente lo quieren publicaciones buscan ahí de nuevo ver pdf lo seleccionan o ya para cita lo le dan acá o guardarlo en la carpeta en la cuenta cuando lo hagan por este lado y recuerden que también tienen una referencia en línea que yo creo que es de 8 a 5 más o menos entonces para que también puedan hacerle sus preguntas por este medio entonces aquí ya conocen tres bases de datos para las personas que antes no las conocen eran ambientalets Cengage y Propuesta estas tres estas dos son generales esta es más específica las áreas ambientales no sé si preguntas dudas con todo este tema las bases de datos ya la idea es que ustedes vayan explorando las otras que hicieron falta también mira las plataformas de los libros cierto que también son muy buenas y ya ir mirando las otras que hicieron falta y además que todo como ustedes meterse individualmente buscar por sus temas de investigación todo esto que les mostré aquí de manera general les va a servir tanto para esta materia como para muchas otras durante los próximos semestres entonces es más que todo como eso listo no muchas gracias a usted propio voy a dejar de compartir un momento listo no se vayan todavía porfa espérenme ahí porque les voy a dejar un momentico algo en el chat pues que es mi correo por si tienen preguntas o dudas para que lo anoten también les voy a dejar la evaluación de la capacitación para que porfa también la realicen no se demora nada son 5 preguntas de cómo les parece la capacitación y también el canal de youtube en el cual va a estar subido la grabación de esta sesión para que por si desean puedan volver a mirar entonces ahí va a quedar eso ahí creo que ya el día de mañana se sube esta grabación se sube con el nombre de la materia seguido como por ejemplo capacitaciones y algo capacitación en bases de datos el nombre de la materia capacitación en bases de datos entonces no muchas gracias a ustedes muchas gracias profe nos vemos en una próxima y espero que todo lo que de aquí les haya servido bastante que tengan feliz tarde que tengan feliz tarde también gracias igualmente hasta luego y